Eran las 8 y 20 de la mañana aproximadamente. Este sujeto de vestir formal, casaca de cuero color negra y pantalón claro, mantiene una conversación con este motorizado. Su mirada se encuentra en un solo objetivo, la moto deportiva color roja, estacionada metros más adelante. Están dispuestos a llevársela, camina, mantiene las manos en los bolsillos, se acerca a la moto, la mira y trata de alzarla. Parece ser muy pesada y decide empujarla. Pero ojo, el motorizado con el que conversa sale inmediatamente detrás de él. Desde este otro ángulo, vemos a ambos sujetos irse juntos con la moto robada. Según Nelson Gómez, dueño de la moto, la robaron de la cochera donde la había dejado guardada. Cuando yo llego, ellos ni siquiera se habían percatado de que se habían llevado la moto. Yo llego, entro al local y les digo, mi moto, y ellos se quedan así como que, tu moto está afuera. Y yo, no, mi moto no está. Ahí ellos se asustan y comienzan a buscar la moto. En eso buscamos las cámaras de seguridad y vemos que la moto se la habían robado. Desde el pasado 21 de julio, Nelson guardaba su moto lineal en este local de Carwash, un servicio de guardianía que le ofrecieron desde las 9 de la noche hasta las 7 y 30 de la mañana del día siguiente. Yo estoy pagando por algo, yo estoy pagando 3 soles diario todas las noches para poder guardar la moto. Y no me parece justo que ella ahora quiera como que desligarse del problema. El último sábado, a través de mensajes de WhatsApp, este joven extranjero comenzó a recibir comunicaciones de un sujeto identificado como Javicho. Este le solicitaba la suma de 1.000 soles para que le devolvieran su moto. El día sábado me escriben a las 9 y 40 de la mañana, me escriben por WhatsApp, y me dicen que la moto la tiene un tal Javicho. En eso me mandan el número de Javicho. Yo llamo a Javicho, y Javicho me dice que tiene la moto, que mi moto es una moto roja, la vez que llegó el día viernes a las 2 de la tarde. Yo en eso, yo le digo amigo, y me dice, tu moto cuesta más de 3.000 soles. Yo le digo amigo, pero yo no tengo dinero, yo soy extranjero, yo de verdad que no tengo posibilidad. Y me dice, consíguete 1.000 soles y yo te voy a regresar tu moto. Y así fue, le brindaron el nombre completo de la persona a depositar el dinero y su número de DNI. Se trata de Javier Alonso Guevara Segura. Según sus antecedentes policiales, el pasado 9 de mayo fue intervenido por tentativa de robo y el 3 de julio detenido por hurto agravado, conocido dentro del ámbito delincuencial. Él se cerró y me dijo que si no hay depósito no me entregan la moto. En vista de esto, la policía comienza a revisar y comienzan a buscar la persona. Y cuando resulta que la persona tiene seis denuncias en su nombre por este tipo de cosas, de estafa, de hurto, y está en Chiclayo, ni siquiera está en Lima, la persona es de Chiclayo. Según la propietaria del local, tenía el permiso para que la moto estuviera fuera de la cochera, una vez cumplido el horario de guardianía. ¿Habían llegado usted con este joven a un acuerdo que la moto iba a ser retirada del local a una cierta hora? Sí, llegamos a un acuerdo con el muchacho. Yo tenía miedo que esto pasara, y pasó. Entonces realmente yo estoy dispuesta a apoyar al muchacho. Pero todo, como la DIROVE que se encargue de su trabajo, de investigar todo esto, y de ahí ya yo acá, porque me han estado siete días en la DIROVE, siete días tengo que apersonarme a ver cómo va la situación. Y de ahí yo me siento a conversar con el muchacho. Y ahí yo veo con él cómo podemos hacer para que él recupere su herramienta de trabajo. De acuerdo al parte policial, la denuncia ya se encuentra en la DIROVE, Lima Norte. Es cuestión de horas para que la policía logre dar con el paradero de esta moto lineal y Nelson Gómez pueda volver a trabajar. Imágenes de seguridad que serán pieza clave en las investigaciones. Atención a la siguiente.